Necesito que las dos dragas estén operativas lo más pronto posible para comenzar a explotar oro. Bien, bájala, Mike. Tony Bitts detuvo todas sus plantas de lavado y abandonó su sueño de producir 7.2 millones de dólares. Perfecto. Sostélo ahí, maldito. Engánchelo por delante y por detrás. ¡Vamos! Su única prioridad es poner la segunda draga a producir oro esta misma temporada. Sus hijos, Michael, Mónica y Kevin, junto con el mecánico Juan, están listos para hacer el trabajo. Tony tiene un año de retraso y ha invertido más de un millón de dólares. Por eso necesita terminar esta draga. Si instalamos el tromel hoy, ¡bingo! Otra parte importante menos. ¿Qué dicen, muchachos? Armemos esa mierda. Lo primero será el tromel, la planta de lavado en el centro de la draga. ¡Sigue, sigue! Bien, Len, déjalo ahí. Perfecto. Tony tiene que colocar el tromel gigante de manera precisa en una estrecha estructura de acero. Luego podrá insertar el pilar de 12 metros que servirá de ancla. Oye, Juan. ¿Todavía estás poniendo los putos pernos de este lado? Sí, todavía estamos en eso. De acuerdo. Entonces traeré el pilar para instalarlos de una vez mientras terminan con eso. Perfecto. No habrá problemas. No están listos para el tromel. Todavía falta ajustar los pernos. Así que mientras terminan, traeremos el pilar para instalarlos de una vez. Juan todavía está armando la estructura de acero. Así que Tony aprovechará el tiempo para instalar el pilar de 4 toneladas primero que el tromel. Yo espero que una vez que esté en su lugar, no nos estorbe cuando vayamos a instalar el tromel. Bien, Mike. Súbelo. Vamos a levantarlo para meterlo en el agujero. ¡Súbelo, Mike! Súbelo más. ¿Vieron eso? ¿Están contentos? Bien, Len. Retrocede lentamente. Mike, sigue levantándolo. ¿Qué mierda hiciste, Mike? Pónense maldito pilar en la puta plataforma. ¿Cómo carajo vas a sacar eso de ahí? Levantándolo. Qué gracioso. Muy bien, Mike. Poco a poco. Déjalo en su lugar, Mike. Séntalo bien, Mike. Estás muy cerca. Bájalo un poco, Mike. Bájalo un poco. ¡Bájalo! ¡Bájalo! Bueno, entró perfecto. Ya instalamos el pilar y ahora el siguiente paso será descargar el tromel. Al poner el pilar primero, luego no será más difícil colocar el tromel. No, esa mierda no tiene nada que ver. Para levantar el tromel de 13 toneladas, Tony usará dos grúas. Súbalo, caballeros. Mike Beats y Mike Escriba tendrán que coordinar las dos grúas a la perfección para colocar el tromel de 10 metros en su lugar. Escriba, acelera esa mierda. Súbalo. Hoy decidí sacar a pasear mi tromel. Mónica y Kevin ayudan a guiar el tromel de 13 toneladas hasta su lugar. ¡Escriba, espera! ¡Quíralo! Muy bien. Escriba, comienza a bajar. Bájalo, bájalo. Mike, vas bien. ¡Esperen! Tony se atascó en algo. Espera, quería ver qué pasó. ¿Me ves, Mike? No. Gíralo un poco a la izquierda. Lo estoy girando a la izquierda. Gíralo un poco a la izquierda. Solo un poco a la izquierda. ¡Mike! No veo qué mierda es lo que está señalando, cariño. Algo no está bien. Espera. Yo creo que puedes soltar tu cuerda, Kevin. No está haciendo un cariño. Quiero sentirme útil. Vengan para acá un momento. Sí. Ven eso. No va a caber. El rodillo es demasiado grande. Como Tony decidió instalar el pilar primero, ahora el trommel no cabe por donde debería. La estructura gigante del pilar no permite que el trommel entre en su lugar. Quizás pase. ¿Quizás pase? ¿Por dónde qué va a pasar? Esa mierda no pasará por ahí. Sí. No sé, viejo. Engrasa en ese rodillo. Pónganle algo pesado encima. Tiene que caber. No lo creo. No puedo creer que esta mierda... No, entra ahí.